Habitantes, les di la indicación anteriormente de que era tiempo anterior para ir al baño. Hola y bienvenidos a un nuevo video. Como saben, los famosos están haciendo su prueba de líder para sacar a los finalistas. Bueno, Alfredo Adame le dice a la jefa que necesita ir al baño junto con Carlos y otro de sus compañeros. Además, la jefa se molesta y le dice que no, que ella ya les había dado su tiempo para que fueran al baño y que no era momento para salir al sanitario. Alfredo le menciona que en su momento no tenía ganas de ir al baño, pero actualmente sí. Le da a entender a la jefa que pues él no controla esa situación. Pero también le menciona que pues por favor los deje ir al baño, que va a ser rápido y que los demás participantes van pasando. Pero la jefa le dice que no, lo ignora y sigue con las pruebas. Vemos también lo que es a Carlos que se estaba moviendo constantemente porque en realidad sí le anda del baño. De hecho mueve sus rodillas, sus piernitas, porque sí, ya le anda del baño y se está aguantando. Esperemos no tenga un accidente, ya que sí se están tardando bastante. No sabemos si realmente la jefa le va a dar permiso de salir o no al baño, pero por el momento se están aguantando las ganas de ir al baño. Realmente la jefa está un poco molesta ya que no le hacen caso. Recuerden que luego la jefa le está hable y hable y ellos ni en cuenta. La ignoran por completo y eso pues sí es algo molesto para la jefa. Pero como les vuelvo a repetir, Alfredo también quiso intervenir por sus compañeros y la jefa se molestó. Y no los dejó ir al sanitario. Como les voy a repetir, esperamos no tengan un accidente durante la prueba. Bueno, no olviden suscribirse a Gasolar. Recuerden que estaremos subiendo contenido de la Casa de los Famosos.